El bloquecido de Sábato y Osvaldo. Le da pasto Osvaldo. Sí, se va a estar bien. En el medio se metió Vera y también lo quiere sacar a estudiantes de La Plata. Mirá a Osvaldo, mirá a Osvaldo de Sábato. Sí. Ya tiene la tarjeta amarilla en la mano a Valdo. Se lo fuimos advirtiendo en el arranque nomás del partido. ¡Viva! ¡Viva! Una para cada uno, ¿no? ¿Por qué a mí le va a decir Osvaldo? ¿Por qué a mí no me molestás?